Daniel Valentín ¿De dónde se conocen? Del club ¿De qué club? Me lo he pasado muy bien Yo también Quiero volver a verte ¿Estás nervioso y no tienes por qué hacerlo? No, 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 no You probably gonna call me crazy I'm the best you ever had Yeah, I can tell you on On, on While you're closer On, on Keep you coming back for more Uh-oh